Ofrecer una ventana abierta a los ciudadanos. Con esta intención se ha presentado Aragón Participa, el nuevo portal web de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. A través de Internet se pretende que el flujo de información de los ciudadanos con las políticas públicas sea constante y sencillo. Por ejemplo, se puede acceder a las últimas novedades de todos los procesos de participación, como el del decreto de derechos y deberes de los alumnos. De abrir una ventana a la ciudadanía desde el Gobierno.